Por un cambio de diamantes, quiero escuchar tu canción y acompañarte cuando antes Quiero sentir tu calor, incluso sin cruzarte Quiero sentir tu calor Y una discípula es mi amor, que tu deseo es evidente Tú quieres lo mismo que yo, pero hay muchas cosas en tu mente Y una discípula es mi amor, que tu deseo es evidente Tú quieres lo mismo que yo, pero hay muchas cosas en tu mente Tú quieres lo mismo que yo, pero hay muchas cosas en tu mente Y una discípula es mi amor, que tu deseo es evidente Y una discípula es mi amor, que tu deseo es evidente Y una discípula es mi amor, que tu deseo es evidente con ustedes pa' cerrar, pa' irnos bien contentos con ustedes y 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